...tención que vuelve a Ecuador todo esto luego de que un dron bomba estallara sobre la cárcel de máxima seguridad de ese país, más conocida como La Roca, y causó ahí daños en el texto, lo vemos en la imagen de esta prisión que está situada en la ciudad de Guayaquil y donde, recordemos, hace un año se registró un hecho similar que obligó en esa oportunidad a trasladar a otras cárceles a los peligrosos delincuentes que se encuentran ahí en su interior. Todo esto se produjo alrededor de las 10.45, esta explosión, después de que este artefacto volador cargado de explosivos hubiese aterrizado a primera hora del día en el techo de esta cárcel donde se encuentran presos como, por ejemplo, Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa, además de varios capos de las organizaciones criminales de este país. De acuerdo al primer comunicado que entregó el gobierno, ellos aseguraron que habían logrado frustrar este atentado que buscaba inhabilitar la prisión en primera instancia y que las fuerzas de seguridad están evaluando si hacer una detonación controlada o desactivarlo finalmente este dron en ese mismo lugar. También han aprovechado de lanzar un duro mensaje para las mafias, un mensaje que buscan instalar el caos, según ellos, recalcando que el bloque de seguridad que aglutina a distintas instituciones de este país se encuentra más unido y determinado que nunca, según dijeron en este escrito por parte del gobierno. Al detectar este dron se activaron también grupos especiales de la Policía Nacional quienes buscaban responder esta amenaza. Allí es un conjunto de cinco prisiones en las que hay recluidos alrededor de 12.000 reos y que recordemos también se produce en medio del estado de excepción que rige en Ecuador, decretado por el presidente Daniel Loboa, luego de que varios capos de las organizaciones criminales hubieran logrado escaparse de las prisiones de máxima seguridad del país en enero pasado. Su búsqueda continúa y se está investigando si este hecho podría estar ahí relacionado con un intento de fuga mayor.